Desde el Consel se ha pedido al Gobierno Central a través de la Conferencia Sectorial del Turismo que mantenga las medidas puestas en marcha para apoyar al sector más allá del final del estado de alarma. Se trata de una demanda que está realizando el propio sector para que medidas como la flexibilización de los ERTE se puedan alargar en el tiempo más allá del 30 de junio. Por otro lado, otras cuestiones como la necesidad de ejecutar los cerca de 70 millones de euros previstos en el programa Inserso para 2020 a partir del mes de septiembre, pudiéndose abrir a otros perfiles sociales más allá de las personas mayores de 65 años. Del mismo modo, desde Turisme Comunidad Valenciana se ha querido poner en valor el trabajo realizado por el Gobierno para la aprobación de guías y protocolos de aplicación en los distintos subsectores turísticos que no solo dan una estandarización de calidad y de respuesta ante la pandemia, sino que evolucionarán hacia un reconocimiento como normas certificadas con carácter internacional, lo que supone que aquellos que las cumplan dispongan de unos estándares de calidad reconocidos.